La chispa, la madre de los eventos Los felicito Bueno, bueno, hago una llamada a Mafia y a Duende De los ejemplos del pantano Que hizo mi otro muchacho 2012, EDP Rapudio Sientan el voltaje Bueno, bueno, si yo digo ¿Quiénes somos, EDP? Si yo digo ¿Quiénes somos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiénes somos? EDP Papia y Duende EDP ¿Quiénes somos? A ver ¿Qué? ¿Qué? El recetó produce ¿Qué? A ver, yo como Estado contra Colombia Invasores de la avenida EDP 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 Engendros del pantano Hey, 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 hey Ahí no lo está, Chico Bolívar Rapudio ¿Quiénes somos, EDP? Mafia y Duende ¿Quiénes somos, EDP? Mafia y Duende ¿Quiénes somos, EDP? Mafia y Duende ¿Quiénes somos, EDP? ¿Quiénes somos, EDP? ¿Quiénes somos, EDP? ¿Quiénes somos, EDP? Todo arriba Leotando plazas, pues Este es el escalofriante Engendro en encambres Centro encuentro Endemoniados Entes en estado Exasperado evento Ensuciada o enterrada Empantanada Crucicada Excepcional Expansiva Enhebrada Equalizo elementales Empedernidos Encentrales Encapotado en tuco Encañonando espectrales Entonaciones Emites Estratégicos Encaños Ensayo Ediciones Estallo eliminándoles Extraños Encerro Cláidobasto Ideo Espero estado Eterno Estéreo Elementales Eletidos En el estado Es el hemisferio Espero entusiasmado Estasís Estás enfermo Este engendro Exportando Enterrando Es el extremo Estás descubriendo Desnivel Decidido Donde cretó De esta tensa Enso dúo Delictivo Doctor Cruyndale Difíciles Fáciles Deciles Deben de tener Diadojo Y decidiles Despierto Díaz Dados Desorden Desadaptados Dominiones Convistoderos Dolores Dictados Nadie Vanen Diputados Dimensioneros Desolados Desendencias Desenfrenos Dentro Del decapitado Demonio Díaz Duro De los malos De la cárcel Adelante De los Dicen Cuentenos Héroes Adelante Adelante Pasen Presumidos Pretenciosos Petulantes Por poseer Para psicología Puedes preguntarme Primero Para poder participar Pasaje Pasaporte Pasatiempo Por pensar Personajes Poseídos Por peste Para pasar Por poco Perfectos Personajes Presentes Puros Predestinados Para paréntesis Pasan Por presenciar Pensar Para Para Y sospedir Peligran Peadones Por puro Pesimismo Padeces Valudismo Por pensamientos Poperrimos Parranda Pendeja Para Pocos Pensantes Patéticos Parlachines Parásitos Parciales Dos 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 Tío EDP Mafia Y Duende EDP ¿Quiénes somos? 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 ¿Quiénes somos? La pandilla Matanza-Ansa Bueno Ya saben Para que compren Ahí están los vagos Ahí están Están de los vagos Para que Compre el asesorio De Matanza-Ansa Genos del Pantano Y la ropa De los vagos